Esta imagen es el resultado de una iniciativa ciudadana. Es Doris Sánchez. El 29 de junio del 2013 vio esta noticia en la voz de Galicia y algo se le movió por dentro. Mucha rabia, mucha impotencia. Ese enfado se acrecienta. En su caso lleva más de cuatro años en paro, no tiene prestación, recurre a la ayuda social, así que todo eso la llevó a no dudarlo y denunciar a la Junta de Gobierno de Santiago por acordar pagar la defensa de Adrián Varela. ¿Cómo es esto? No hay para la gente. ¿Cómo pueden tener para pagar esa defensa jurídica? Tres días tardó únicamente en presentarse en el juzgado, le ayudó sus conocimientos de derecho, se revisó los estatutos del Consejo y dio el paso. No me encaja. Un dinero público dirigido a defender a un presunto corrupto. ¿Con mi dinero? No. Deja claro que nunca le pagaron por presentar la denuncia, que no hay ningún partido político detrás. Es más, que votó al PP y al Gobierno que acabaría denunciando. Dice que vivió el juicio con tranquilidad, aunque nunca se imaginó que el paso que dio por indignación llegara tan lejos. ¡Que se vayan! Cree que esto ayudará a recuperar la confianza en la justicia y en la política. Gracias. Gracias. Gracias.